Realmente creo que la gente viene a nuestro concesionario por la experiencia que creamos por ellos y también por la experiencia que tienen durante su compra. Los testimonios que escuchamos de nuestros clientes mayormente se enfocan en cuán distintos somos del concesionario común. Se sienten en familia. Estamos aquí para facilitar su compra de vehículos e informales con detalles que le va a ayudar a tomar una decisión acertada. Valoramos nuestra comunidad hispana y estamos emocionados para poder asistirlos en su compra y la vida de sus Toyotas. Vengan hoy y salgan con el vehículo de sus sueños, se lo merecen. Bienvenidos a nuestra familia de Capcom y Toyota. Los esperamos con brazos abiertos.